Carreteras y comunidades incomunicadas, crecidas de ríos, derrumbes, caídas de árboles y daños estructurales, así como más de 100.000 personas rescatadas, albergadas y una persona fallecida hasta el momento, son parte de las incidencias ocasionadas por el ingreso de la tormenta tropical Iota en Honduras. Hasta el momento podemos afirmar que tenemos 14.032 familias que han sido albergadas, haciendo un total de 69.254 personas, las que tenemos en 716 albergues que están habilitados. Tenemos varios deslizamientos. Ahora Iota se ha degradado en su totalidad a depresión tropical y se desplaza con rumbo a El Salvador, con vientos estimados de 55 kilómetros. Sin embargo, los remanentes de lluvias están presentes todavía en Honduras, por lo que se mantiene vigilancia en ríos y quebradas debido al aumento de su caudal, ya que pueden provocar inundaciones en sectores afectados anteriormente, por lo que fue ETA. En este momento es cuando ya empieza todo a cambiar, ya tenemos suelos saturados, hoy sí tenemos ya problemas y empezamos a recibir denuncias. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos anunció que destinará 17 millones de dólares de ayuda a los afectados por las tormentas Iota y ETA en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.